La representación del PRD ante el Consejo Local del IFE a cargo de Víctor Manuel García Domínguez impugnó el nombramiento como consejero suplente de José Luis Taylor García, quien se desempeña como contralor del municipio de La Paz. Impugnamos el nombramiento como consejero suplente del contador público José Luis Taylor García, quien funge como contralor del municipio de La Paz. Lo anterior, pues según afirma García Domínguez, los funcionarios públicos no deben participar como consejeros ciudadanos, pues ello le resta imparcialidad a la conformación del Consejo Local Electoral, que deberá observar la organización y realización del proceso electoral de 2012. Ese señor al ser un funcionario PRIista en el municipio de La Paz, a la hora de que tenga que suplir a su propietario, es un voto seguro para el PRI dentro del Consejo. Bueno, nosotros lo que esperamos es que se corrija esa anomalía. Esperamos que se nombre a un ciudadano verdaderamente que no tenga partido, que si José Luis Taylor Ojeda continúa como consejero suplente, es estar cargando los dados hacia el PRI. Aunque el asunto no se ha tratado en el Pleno, García Domínguez espera que el caso sea analizado bajo los principios de legalidad e independencia. Con imágenes de Enrique Viveros, Diana Cuevas, Meganoticias.